Eso es para una cosa, pero la iglesia tiene que estar cercana a la gente, a la gente de su realidad, y que salgan todas estas cosas, tanto boato, tantas mitras, tantas… Que parece que se va. No, no me gusta, no me gusta. No me imagino yo a Jesús así, no me imagino así a Jesús así, una persona que tenía unas sandalias y una túnica, nada más. Entonces, pero bueno, dicen, no es que es fruto de la historia, sí, bueno, es fruto de la historia, pero no… También se puede ir modificando, también se puede ir, de hecho… Juan Pablo II lo modificara, no era tan ritualista en cuanto a vestidos como Benedicto XVI, que le gusta más todas estas cosas. ¿Y tú crees que el concilio Vaticano II fue fundamental y que en un momento determinado se cortó el espíritu del concilio? El concilio Vaticano II fue la puerta, el aire fresco que necesitaba la iglesia en ese momento. Además, curiosamente, promovido por alguien tan mayor como Juan XXIII, que fue más revolucionario que nadie. Que nadie, y que querían un papa de transición y menudo papa de transición. Fíjate que papa, ¿no? Fíjate que papa. Después de Pío XII, un papa noble y un papa campesino. Sí, 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 sí. Que abrió la puerta. Que abrió la puerta y que nos salvó de la Tercera Guerra Mundial, es decir, cuando el conflicto de la crisis de los misiles, el papa fue el que intervino y en el que publica una de sus cartas en donde llama la atención tanto a Kennedy, por un lado, como al secretario general del PQ, por otro lado. Y es el que nos salva, si no, estábamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees que habría estallado en aquel entonces? Sí, en la crisis aquella de los misiles, sí. Sí, porque ellos que los rusos querían construir las plataformas con misiles, apuntando a Florida, y Kennedy mandó rápidamente salir los barcos con cargamento nuclear. Y entonces allí eran, es dar el botón. Y la labor del papa fue fundamental. Fue fundamental. Fue decirles que no, que eso no había, paz y interris fue lo que vengo a decir, ¿no? Que eso no podía ser, que nunca más una guerra. Ya tenía muy cerquita la Segunda Guerra Mundial y tenía muy cerquita las consecuencias de las bombas atómicas. Sí, sí, sí. Y entonces calmó un poco los aires, los ánimos a los dos. Pero era un papa bueno, un papa cercano, un papa campechano, un papa que llegó a recibir a la hija de Nikita en Cruzeff en el Vaticano. Y pues de repente que transforme y que abra el mundo de la Iglesia de esa forma al mundo. Fue fundamental. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pues que después ese concilio Vaticano II, como todo en el mundo, hubo gente que lo interpretó de una forma, otra gente que lo interpretó de otra forma. Y entonces el Vaticano volvió a darle unos sesgos, unos grupos. Mira, no, esta es la vida, este es el camino. Sí, pero lo que algo que no va a cambiar y que no va a volver nunca más es el inmovilismo que había antes. Eso ya nunca, la Iglesia ahora es capaz de adaptarse a las circunstancias, de adaptarse a las situaciones y que la Iglesia es amplísima. No es solamente el Vaticano. Eso es donde está la cúpula de la Iglesia, ¿no? Sufriendo con los pobres en África o en otro lado, llevando la teología de liberación en América. Es amplísima la Iglesia. Bueno, esa tenemos desde Teresa de Calcuta a Escriba de Balaguer. Exactamente. Y entonces en ese amplio abanico todo el mundo. Todo el mundo. Pues ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Los dos son Iglesia, de forma de entender diferente, pero los dos son Iglesia. Exactamente. Y en el centro, pues todos, todos los demás. Exactamente. ¿Y qué crees tú, por ejemplo, con relación al celibato? El celibato... O sea, ¿tú crees que en este momento hay una serie de grandes preguntas que tendrán que ser contestadas? Sí. O sea, grandes temas que han quedado, no tocar, no tocar, pero que llega un momento en que hay que abordar dentro de la propia Iglesia, como puede ser el celibato y la mujer en la Iglesia. Y la mujer. Bueno, el celibato en la Iglesia Católica, en otras confesiones de la Iglesia, como puede ser la Iglesia Anglicana o la Iglesia Ortodosa, el celibato no está presente. Es decir, los sacerdotes se casan siempre antes de ordenarse. Así. En el caso de que estés ordenado, por ejemplo, la Iglesia Ortodosa, los sacerdotes se pueden casar, pero una vez que estés ordenado, no puedes casarte. Puedes casarte y ordenarte. Pero para ser obispo no puedes estar casado. En la Iglesia Católica hay dos ritos. El rito griego, los sacerdotes se casan. Bueno, los sacerdotes católicos de rito griego se casan. Los sacerdotes católicos de rito latino son los que no se casan. Y es una norma humana, una norma humana que tal como se puso, se puede sacar otra vez. Y no pasaría absolutamente nada, absolutamente nada. Quedó como norma y esa norma pues siguió, 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 siguió. Pero si dentro de diez años lo cambian, yo pienso que hay menos problema en los sacerdotes que a lo mejor en los fieles. Que serían más reticentes a lo mejor al sacerdote casado. En cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, yo siempre digo que el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental. Ya lo entendió el mismo Jesús, que los mensajes más grandes los trajo una mujer. Los mensajes más grandes. Antes que ningún apóstolo los trajo la Virgen María, que trajo el mismo Jesús. Y después los primeros que llevaron a los apóstoles el mensaje de la resurrección eran mujeres. Así que los mensajes más importantes del cristianismo están en boca de las mujeres. Así que es fundamental. La cuestión es, mujeres, sacerdote. Yo no tendría problema ninguno. Problema ninguno. Pero como Jesús solamente eligió hombres para su ministerio, pues la Iglesia dice que eso es una muestra de que Jesús no quería mujeres. Pero es que la pregunta que yo hago es, ¿y cuándo elegían mujeres para algo hace dos mil años? Porque no las elegían para nada. Entonces, claro, ahí está la pregunta, claro. ¿Qué hubiese elegido Jesús hoy en día? Ya no lo sé. Lo que sí es una realidad es que María Magdalena es considerada como el apóstol de los apóstoles. Puesto que ella es a la que se manifiesta Cristo resucitado. Y la primera apóstol, la que va después con la buena nueva al resto de los apóstoles, es María. O sea, por lo tanto... Por eso digo, entonces, yo no tendría problema ninguno de que las mujeres se pudiesen ordenar sacerdotes. Pero lo ves complicado. Tal y como está en este momento la estructura de la Iglesia hoy, tú no crees que sea una cuestión de... No, no, no. Es difícil. Lo veo muy complicado. ¿Crees a lo mejor más probable, es más sencillo el celibán? Sí, porque los sacerdotes casados existieron. San Pedro estaba casado, es decir, y los papas casados existieron hasta 1.500 y pico. Es decir, eso lo veo más probable que la mujer sea sacerdote. No que la mujer tenga pleno papel en la Iglesia. Dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia. En responsabilidades, en puestos... Y que la Iglesia asume que la mujer y el hombre son exactamente iguales en dignidad, en derechos, en deberes. Pero mujer sacerdote... De todas formas es curioso, porque el papel de la mujer en la Iglesia ha pasado diferentes etapas según el momento histórico. Porque, por ejemplo, en los siglos XI y XII, por ejemplo, las grandes abadesas tenían incluso un poder extraordinario que hasta podían, por supuesto, confesar incluso, creo, y dar la comunión y, bueno, me imagino consagrar, no, pero bueno... Consagrar, no, pero... No, pero incluso... Y eran, muchas de ellas, aquellas famosas de Alemania y todo esto, eran grandes asesoras del Papa en cuestión, del Papa reinante. Por lo tanto, y de repente pasan de ser, de estar consideradísimas, ¿no?, para la propia Iglesia y hay como una especie de momento en el que casi te mandan a la hoguera y te queman como ruja. Yo diría que fue, sobre todo, a partir de Trento. ¿Qué pasó? De Trento. Después de que ven los problemas, entre comillas, que surgen en toda la Iglesia luterana y en toda la Iglesia anglicana, en todo ese momento, la Iglesia viene a decir, la Iglesia católica dice de libertad nada, aquí todo el mundo por el redil y la parábola esa del Evangelio del rebaño de las ovejas lo entendió muy bien, los jerárquicos de aquella época son ovejas, avalar todas cuando diga yo. Y entonces se recortó todo para que todas fueran por el mismo redil porque vieron que se descarriaran en el otro lado, según ellos. Entonces, claro, el Concilio Vaticano segundo lo que vino fue abrir el redil. Pero es que yo, hablando con estos temas, digo que hay que tener un problema serio, hay que tenerlo en cuenta. La Iglesia en el XIX perdió a los obreros, en el XX perdió a la juventud, que en el XXI no pierda a las mujeres. Entonces, la Iglesia es consciente de esto, entonces sabe lo que tiene que hacer. Cuando hablo Iglesia hablo de los... Sí, sí, sí. Del cura de la parroquia o de cosas de aquí, de andar por casa. Y entonces la Iglesia, por eso hoy en día, implica esos movimientos a favor de las mujeres, a favor de la juventud, a favor porque sabe lo que pasó, el por mirar a otro lado, por no querer ver la realidad, o por reaccionar demasiado tarde ante una realidad que está ahí. Y cuando tú dices, por ejemplo, rebaño y rebaño todo, ¿tú eso cómo lo ves? Tú crees que, además, si el ser humano está dotado, vamos, Dios hace al hombre fundamentalmente, bueno, inteligente pero libre, siempre libre. Y respeta tanto su libertad, que lo respeta siempre. Entonces, eso se da un poco de... Vamos, no hay caja con el rebaño y todos a hacer lo que yo diga y venga, andando. Eso es un contrasentido. Es una forma que entendían algunos de entender el rebaño, pero la forma que entiende Jesús de entender el rebaño es totalmente diferente. Él habla de su rebaño y él, como el pastor que cuida de ese rebaño, el que cuida de ese rebaño, pero deja cada uno circular en su rebaño. Fíjate tú que Jesús no echa a nadie del rebaño. Por lo contrario, a la descarriada o el descarriado va a buscarlo. Y eso es lo que es la imagen que tengo yo del rebaño. No el del B, no somos borregos, sino somos ovejas. Y cada uno, pues, con su forma de ser y su idiosincrafia. Fíjate que en el rebaño este nació lo que decías tú antes, Teresa de Calcuta y Esquiva de Balaguer. Y los dos son ovejas de un mismo rebaño. Claro que sí. Así que... Y si, oye, y si, por ejemplo, Dios, vamos, Jesucristo, viniera hoy, al mundo de hoy, ¿qué pasaría? Pues yo pienso que en muchos casos lo del templo. Cogería una vara y echaría muchos del templo. Entendiendo por templo, mundo. Muchos. A lo mejor salían corriendo, pues, políticos, curas y empresarios. Muchos. Y después me imagino que se encontraría, pues, con gente que lo está haciendo bien. Con gente sencilla, gente que está currando, ganándose hoy en día el panel. Y estoy seguro, estoy seguro que estaría entre sus apóstoles, entre sus doce apóstoles, los doce estarían parados. Los doce parados. Porque Jesús escogió los que más sufrían en aquella época y los, pues, parados. Y sin duda volveríamos a matarlo, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. ¿Volvería a morir en la cruz? Sin duda. No en la cruz, porque no sé si se permitiría la cruz, pero sí que sin duda lo volverían a crucificar de otra forma. Y seguramente... Y los mismos poderes que antes. ¿Verdad? Lo mismo. El poder religioso, el poder político y el poder económico. O sea, veintiún... Siglos después. Siglos y estamos como estábamos. Claro, porque Jesús era incómodo. Era muy incómodo para la sociedad de su época. Incomodísimo. El poder religioso lo desestabilizó totalmente. Les llamó cuevas de ladrones. Habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Eso es el mayor insulto. El poder político, no te digo nada. Es que se ha declarado el rey de los judíos. Y no tenemos más emperador que el César. También. Al poder militar, pues, fíjate, cuando le dice que de las espadas forjarán arados, que guarda que no vengo aquí a armar la guerra. Es decir, trastorca la vida en la cabeza a mucha gente. Hasta Judas, que era un revolucionario. Y que pensaba que cuando Jesús iba a decir que empezaba el reino de Dios, es que iba a armar la de San Quintín. Dice, no, es un reino de amor. Porque cuando lo traiciona, pues esto no va conmigo. No, no me interesa. No me interesa. O sea, que trastocó a todos. Hoy sería igual. Sería exactamente igual. Sí. Y hoy seguiría diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y añadiría, y no van a aprender nunca. Y no van a aprender nunca. No, es verdad. Es verdad. O sea, que tampoco... Bueno, pero el mensaje está ahí. El mensaje está ahí. El mensaje y lo que sí hay gente. Porque yo siempre digo que es una pena que hoy lo que no venda en los medios de comunicación sean las buenas noticias. Porque hay muy buenas noticias. Noticias de gente que se entrega a la gente. Sí. Noticias de gente que se daba a los demás. Noticias de gente que está... Sí, sí, sí. Está siempre pensando, olvidándose un poquito, un poquito en la medida que puede de uno mismo para volcarse al otro. Y eso es real. Eso está ahí. Y gracias a eso yo creo que el mundo sigue con todas las enormes imperfecciones que tenemos. Sí, pero sí. Y son miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que están ahí haciendo y trabajando por los demás. Desde diferentes puntos religiosos, desde diferentes puntos políticos y trabajando por los demás. Y ante esa gente quita el sombrero. Es decir, esto es la sabia que puede cambiar el mundo. Y esa gente es la que merece la pena. Y esa gente es la que tendría que salir en los medios. Y decir, pues hubo un colectivo ciudadano que hizo tal cuestión. Y eso tenía que salir en los medios. Pero eso no va a salir en los medios. ¿Te acuerdas cuando existía el periódico El Caso? Sí. Era el que más se vendía. Sí. Pues cuando El Caso también había otra revista que se llamaba Buena Nueva, que tuvo que cerrar al mes porque no lo compraba nadie. Porque todo el mundo quería ver cómo lo degollara, así con un cuchillo que tal. En cambio, cómo hacían estas acciones, gente buena, eso no vendía. Sí. Pero entonces el mensaje siempre es esperanza. Siempre. Y la Virgen de la Merced siempre es esperanza. Esperanza. ¿Verdad? Porque es el redimir. Siempre. De uno mismo aunque sea. Y siempre esperanza. Y lo dijo la misma María cuando en el Magnífico dice Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pues esa es la frase para la crisis fabulosa. Derriba. Del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los ricos los despide vacíos y colme de bienes a los hambrientos. César Carreño, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros. Y a mí estar contigo. Y ha sido desde luego tomar nota y escucharte es un verdadero, bueno, una delicia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya no les digo nada más porque quiero cerrar con las palabras de César. ¿Cómo eran, César? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y hasta el próximo miércoles si ustedes quieren. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!